Pues está pensando en lo que posiblemente está pensando él, para tú pensar cómo debatir lo que tú piensas que piensa él. Cómo jugar al ajedrez. Y a eso le podemos llamar la capacidad de pensar. Es como una virtud que tienen muchas personas. Me gustaría, Juanja, que tú me tocaras un poquito sobre la capacidad de pensar, porque en tu forma de declamar siempre está la improvisación. Cómo jugar al ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejemplo con tu ciencia y en acción te modifica. Este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Que el tratante fue la gana, la agiterapia te sale para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. Yo sencillamente no doy dinero a nadie en la calle. ¿Por qué? Porque eso es darle paso a una mentalidad de fracaso. Tú no tienes dinero. No tienes recursos económicos. No tienes recursos ninguno para hacer lo que tú quieras hacer. Empieza de cero. Empieza a enfócate y empieza a trabajar para algo. Viene a coger una caja de zapatos y brilla zapatos. Te doy una propina bien buena. Haz algo por ti. No me pidas dinero a mí porque sí. Sí, pero una vez tú me estás metido en droga, eso es muy fácil decirlo. Porque los otros días presentaron a una muchacha, que esta señora, era una trabajadora social. Y se encontró con esta niña. Esta niña tiene 17 años. Es adicta. Y salieron y caminaron y todo, pam, pam. Y ya siguió con esta señora hasta que llevó a la muchacha a la casa. Cuando está llegando a la casa, la niña le dijo, este, pues estamos llegando a casa. Y dice, sí, sí, no, 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 no. Yo antes de entrar a la casa y decir lo que tú quieres que yo le diga a mi madre, este, llévame a capear. Y la llevó a capear, la llevó a capear, me compró. Y cuando llegó a la casa, le digo, mamá, yo soy adicta. 17 años. Aquella señora, eso sí, pero se muere. Entonces, yo soy adicta y qué sé yo qué. Pero, pero, ese es el último, lo último que te vamos a ofrecer. De ahora en adelante, vas para un programa. Y la niña dijo que sí. Porque se está juntando con unas muchachas que están tan baratas y que se dio qué. Y de momento a mí era así, una muchacha bien vestidita, bien bonita, caminando, acompañada y qué sé yo qué. Y entonces, eso le mueve la cabeza. Eso te lo pone a pensar. Pero el aparato este es mucho más fuerte. Necesita ayudar. Sin duda. ¿Sabes qué? Yo estuve leyendo, Jordé, porque tú dices, hay que darle la mano limpia, zapato o algo. Pues estuve leyendo esta semana un caso de un adicto que le pidió dinero a una señora supuestamente para desayunarse algo. Y yo, vente, que yo te voy a comprar la comida. Pero en lugar de darte dinero, yo quiero que tú trabajes. Y yo te voy a dar trabajo en mi negocio. Tenía una cafetería allá. Lo puso a lavar platos primero y eso, o sea, y la gente le dice, pero ¿cómo tú vas a tener ese hombre? Tienes que tener oportunidades también. Pues hoy en día es uno de sus empleados. Porque dejó el vicio. Tú me entiendes. Y eso sí que es difícil, porque era vicioso. Sí. Pero a lo mejor lo que necesitaba era una ayuda. Le dieron la oportunidad. Y mira, mucha gente cree. Eso se llama amor. Y me voy a algo bien personal. Cuando estaba trabajando en el Distrito Escolar de Ponce, en las luces hay siempre hay muchachos pidiendo. Y yo me estaciono en la luz y el muchacho me dice, dame, este, mira, dame un dinero para yo comprar desayuno. Y yo dije, ¿saben? Que no tengo dinero para darte, pero sí te puedo comprar desayuno. ¿Qué tú quieres desayunar? Ah, yo quiero un juguito y un pancito o un dulce. Y yo dije, yo te lo voy a traer. Yo fui y me estacioné. Y me fui y ponché y eso y a la cafetería que está en el departamento le dije al muchacho, prepárame un bocadillo, dame aquel dulce que está ahí de chocolate y dame un jugo de naranja o de china. Y cogí, y me tomé mi café tranquila y me comí mi desayuno como siempre tranquilita y puse la bolsita, salí y él estaba al otro lado y le hice así con la bolsita y él viene y me dice, ¿usted me trajo eso? Y yo dije, bueno, te dije que te lo iba a traer, pero te voy a pedir un favor. Debería estar pidiendo dinero, vende, vende o que sea un guineo maduro, vende china, pide a alguien que te ayude y te consigues lo que necesitas vender y vende. No lo vi, pasa una semana, dos semanas en la vez. Después, regreso, voy para el trabajo, lo veo vendiendo guineo. Es que, también hay que hacerle dar un empujón. Les voy a contar cómo yo saqué a una persona del vicio. Yo voy bajando, yo viví en Ponce para ese tiempo, pero voy bajando aquí en el pueblo y veo una señora gritando y un tipo corriendo. Veo el tipo corriendo, una señora gritando. Entonces, ¿qué pasa? Que en la carrera viene otra señora y el tipo hizo así y le arrebató una cadena. Sigue corriendo hacia la parte de atrás de la alcaldía de Juanabria. Entonces, yo puse el carro en reversa y le mandé atrás. Dobló y viene bajando por donde está el Mavic, esa callejoncita. Como había carro, yo a la elemencia y me le mandé atrás al tipo. Y la patada que le di, yo le di una patada que el tipo, el tipo era de Villalba, yo le di una patada y lo tiré contra él. Pero yo, tú estás afectado. Tú puedes hacer arrestos civiles y yo, tú estás afectado. Y le di una patada y le había robado a dos señoras que actualmente una era secretaria de la corte. Wow. Yo tenía el negocio en Ponce y veo al tipo que viene con el papá. Este es el tipo, el tipo heavy y yo, este es el tipo aquel que, del problema. Quiero hablar con él. Ah, tú quieres hablar conmigo. Cogí el revolver mío y me lo puse aquí. No, 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 quiero darte la gracia. Me sacaste del vicio. Si tú no haces aquello, tuviera yo todavía metido en el vicio. Esa lección que tú me diste y ese problema que tuve en la corte me hizo reacción. Estaba trabajando en el municipio de Villalba. Villalba, para que tú veas lo con las cosas. Yo me puse a analizar las canciones que mi mamá le pedía. Todas tenían que ver con engaño y tristeza. Y yo, porque a mi mamá siempre le gustaba ese tipo de canción triste. Mi hermana dice, pues mira tú, a ti te gustan ese tipo de canción triste. triste también. Sí, pero es que yo, pues, me gusta el romanticismo. Yo amo las, yo amo las, yo soy amante de las palabras. Porque a mí me encantan las palabras para comenzar a versar. Yo digo, yo soy un versador. Había una muchacha sentada en el mesón de Juana en Santa Isabel. Yo me le quedé mirando al muchacho que estaba al lado de ella. el muchacho tenía unos ojos tan azules que yo le dije, o sea, en mi mente yo dije, ojos de cristal. Porque en realidad eran unos ojos hermosos. Ella tenía una mirada, ella era pausada y tenía una mirada bien, bien, como, como, como fuera de este, de espacio, como que vivía otra historia. Y yo me acerqué y le dije a él, si fuera a escribir algo, diría que tú tienes ojos de cristal donde ella se baña. Y ella me dijo que ella se llamaba vida. Y yo le dije, vida, tus ojos de ámbar, porque yo le dije ojos de ámbar. Y yo le escribí, vida, tus ojos de ámbar. Que envidie el atardecer, porque te quita la miel que el sol fiel a él derrama. Eres tibia como el alba, llena eres de bendiciones. Como melodía son tus emociones que le das al firmamento. La luna llevas por dentro en cantar de sinfonía. Vida, tú eres la poesía más noble del universo. Eres un hermoso cuento que un hombre bueno escuchó. Tu sonrisa conquistó la magia que en su camino puso noble en tu destino las manos de un versador. Que estaba hablando de mí, que era la que estaba observándola. Palabras que como arco victorioso de París le dio acento a tu sentir y a tus hermosos cabellos. Caricia de viejos versos que no pasan con los años. Mujer, llevas en tus manos la historia que vive en ti. Mujer de sabio sentir que acomoda en un abrazo las rosas que con cuidado Dios cultivó para ti. Azul claro como el mar es la mirada que un día le dio luz a tu poesía y te hizo suspirar. De Alfonsina su cantar llevas al paso mil olas que te dan como la rosa vida arrullos de azul cristal. En tu suave caminar te pierdes entre la gente. Tú eres espíritu tan creciente campanas hacen cantar. Y yo hice ese poema viendo esa sencilla mujer que aquel hombre lo contemplaba con esos ojos de cristal porque los ojos eran azul claro y parecían cristal. Yo decía y yo observaba y veía lo que lo que estaba hablando anteriormente cómo había una relación un aura positivo entre dos seres que si tú lo contemplas físicamente como que no no se entregazan pero había una armonía. Quiero aprovechar para a quien le dedicaste ese poema pues entonces yo dedicarle uno porque tú hablas de sus ojos de cristal y este se titula Tu mirada te sabes hermosa y lo proclama tu cuerpo y tu faz enrujadora tu boca es una presa tentadora que tus ansias de querer declaman tu mirada penetrante reclama y en ese éxtasis sublime implora por alguien que te diga que te adora que comparte el fuego de tu flamo ansío ser ese hombre tu escogido y aunque me echaras al olvido el saber que me amaste me honraría si me diera tu boca un solo beso me haría feliz mujer te lo confieso y tu esclavo servir siempre sería y que sucede que cuando yo estoy hablando de esta inspiración que me atrae esa persona tu inmediatamente haces una relación en común y a eso le podemos llamar la capacidad de pensar es como una virtud que tienen muchas personas me gustaría que tu me tocaras un poquito sobre la capacidad de pensar porque en tu forma de declamar siempre está la improvisación y tu capturas al público con una palabra y esa palabra entrarás a otra sigues amarrando y entra la jocosidad y la jocosidad no es fácil conseguirlas no es fácil tu lograr que la gente ría porque es más fácil hacer llorar a una persona que hacer la reina definitivamente lograr que la atención sea por amor y no por maltrato es más difícil o sea tu tratar de que esa gente esté atento a ti riendo siendo feliz aunque sea en ese momento en que tú estás frente al micrófono eso vale un millón y tanto burlón que hay en el público así es pero es que a la gente le encanta reírse de la miseria de otros así definitivamente seguro pero es y tú diste algo bien real pero esa miseria de otros es el espejo de ellos tú ves reflejado en otro ser humano lo que tú eres una vez a mí me criticaron en la escuela porque después llegué con pantalones pintados y los tenis llenaron de pintura porque estaba trabajando con los nenes me dijeron ay cómo tú vienes vestida así y yo dije bueno yo me siento cómoda porque voy a trabajar con jóvenes y ellos se tienen que sentir cómodos trabajando conmigo en tacos no voy a trabajar y con una camisa que no puede ensuciar tampoco lo voy a hacer pero al otro día yo hice algo bien diferente yo tenía un gorrito crema con azul y tenía unos paredes de zapatos azul y crema y eran iguales me puse en un pie uno azul y en el otro uno crema un pantalón crema y una lucita azul y el gorrito y me puse una pantalla de un color y otra pantalla de otro color y llegué feliz a la escuela y me senté y esos compañeros salen donde la directora y le dicen vete a donde Missy Badea porque perdió la capacidad algo le pasa está algo le sucede y la directora miren a mi Badea que pasó que los maestros están preocupados y yo dije ajá Missy dígame porque que tú te vistes con unos zapatos de unos colores y otros de otros y yo dije si lo sé eso es intención eso es una intención para provocar una reacción en ellos para que vean que ellos no pueden hacer lo que yo hago porque ellos tienen tienen celos de como yo soy y quieren y no me pueden imitar porque sería una falsedad porque ellos ya están acostumbrados a hacer una cosa y yo sé lo que soy un ser real natural que no tengo que inventar imitar a otra persona porque Dios me dio la capacidad de ser un ser sociable y que amo a los demás y los acepto con todos sus defectos pues si el defecto de ellos es mi defecto para ellos es que me he visto mal que estoy toda pintada y que uso un gremio escandaloso y me lo amarro con un pincel el defecto de ellos es que no aceptan los seres humanos que los rodean como son y entonces los que están mal son yo no sé yo ni si y la diestra le digo tiene razón y se acabó el problema me trajiste la memoria una vez este una actividad del banco en un hotel en San Juan yo llegué con rolos puestos con rolos puestos y todo el mundo me miraba así y yo dije yo no tengo complejo y yo estoy seguro de lo que yo soy y yo lo más bien y la mujer me llamara mirando a la vida y en la autopista la gente miraba y yo yo estaba tranquilo si tú estás seguro de lo que eres olvídate de lo que los demás digan yo fui al cuarto papá me agiglé mi Kelly y pa'l baile a disfrutar la vida tú eres loco ¿por qué papá? hagan lo mismo la libertad de una persona viene con perder el miedo a los demás lo que piensen los demás seguro eso pasa muchas veces cuando la persona ya ha pasado 65-70 normalmente es cuando la persona empieza a decir lo que siente no importa lo que piensen los demás qué bueno sería aprender a hacer eso a pensar así desde joven que tú puedas con franqueza expresarte sin tener ese miedo a lo que piensan los demás o sea que antes siempre uno tenía como ese o el fajo o el agua y eso no podía fallar aunque la tela fuera súper pesada y no se pasara a la luz tenía que usar yo recuerdo la boda de mi hermana mayor que en paz descanse yo tenía este enagua entonces yo no encontré el agua mío puse el enagua de mami obvio yo era un delgada entonces cuando estoy bailando el enagua se comenzó a bajar sobraba tela y yo le dije al muchacho espérate un momento que me voy a quitar el enagua y me quité el enagua ahí que todos me dieron que me quité el enagua hacer eso para ese tiempo era Dios mío pero qué falta y mi papá me dio un regalo y dijo no te levantas a bailar más y te sientas porque le faltaste respeto a tu mamá y le había para él le había faltado respeto a todo y yo con el enagua no yo no le falté respeto a mami se lo falté el enagua que me estaba molestando y quería bailar por mí y un papi me decía tú no cambias esta lera no salió a mí mi papá una persona seria tenía una hija que se pasaba bromeando de sé cómo es posible que ella siempre tiene algo que contestar que no me falta el respeto pero se defiende y yo vivía así defendiéndome de todo mami nos hacía un moño y nos decían este ah parecen unas monas yo decía Dios mío ¿dónde estará? ¿cómo las monas usan moño? y fui mami mami no están diciendo con el moñito que tú nos haces tan bonito porque parecíamos monas mi mamá era sabia y ella decía mira mami como los monos no usan moño eso es que ellos quieren tener ese moñito tan bello que ustedes tienen y como no les salen pues es mejor criticar y yo creo que la sabiduría de una persona se debe de llegar y yo traté de hacer eso pero que a mis hijos también le enseñe y a mis estudiantes mira contesten con sabiduría y a la gente que adulta que hay mucha gente con mucho complejo o sea tú tienes que aprender a adaptarte porque hay gente que sabe pensar pero son gente que piensan y el resultado de su pensamiento es ofensivo porque se sienten a un nivel superior que los demás y es mejor ellos no tienen la capacidad de ser como yo pues mira son inferiores no somos iguales lo que pasa es que hay pensamientos sublimes pensamientos nobles pensamientos ofensivos y entonces pensamientos altaneros que uno no se cree que está por encima de los demás y sin embargo como yo le decía a mis compañeros tú vas al comedor de afuera no saludas a nadie pero sin embargo vas al comedor y comer con la misma cuchara que comer los demás vas a un hotel y no te van a cambiar las sabanas porque uno que no tenía un céntimo y de casualidad cayó allí vas a comer con los mismos cubiertos aunque lo desinfectes los lejos con agua caliente lo que tú quieras son los mismos cubiertos que una persona extraña a lo mejor tu peor enemigo se metió a la boca así que nosotros tenemos que aprender a vivir y hay que saber analizar lo que estamos en la sociedad que estamos viviendo y eso es saber pensar y saber entender que no somos los únicos y que no podemos violar el pensamiento ajeno porque es como un hijo tu pensamiento debe transcurrir sin que el mío te lo vaya a eliminar o te vaya a ofender eso es como cuando te dicen ay sobre lo que estaba diciendo porque yo interrumpí lo que tú estabas ibas a decir y a lo mejor lo que tú vas a decir era más importante que lo que yo iba a decir ¿qué tú crees de eso? piensa diferente a mí pero respeta la forma de yo pensar a la gente quiere que que tú tienes que estar a lo menos solo con ellos pensar igual que ellos no no yo tengo el derecho y yo en eso siempre a mis hijos y ellos lo saben yo no estoy de acuerdo con esto te lo respeto eso ¿tú crees en eso? yo te lo respeto aunque yo no estoy de acuerdo y yo siempre le enseñaba a mis hijos que aunque no estaba de acuerdo con ellos le respetaba su forma de dos puntos en esta línea primero la capacidad de pensar la capacidad de pensar si tú la tienes enfocada en lo que piensan los demás sobre ti por ejemplo pues estás pensando en lo que posiblemente está pensando él para tú pensar cómo debatir lo que tú piensas que piensa él entonces tienes un regular es como jugar ajedrez o sea tú tienes que pensar lo que tú crees que está pensando de la persona para tú contrajetar el movimiento de esa persona eso está bien ideal en ajedrez la persona que es normalmente inteligente tiene la capacidad de mentir ¿por qué? porque puede pensar más profundamente el juego este de palabras y pensamientos que a lo largo tú piensas lo que puede pensar él y tú ya tienes una respuesta hace un embuste pensando que la persona puede pensar y cómo va a responder eso de mentir es una perdida una de las cosas que a mí más molesta es entonces cuando tú te das cuenta porque uno persona pensante inteligente dice esto es una mentira a mí me pasó en el taller al que genocie por ese tipo de cosas hicieron una encuesta guillado allá de por qué la gente se iba por qué la gente se iba y del taller entonces mira lo que hicimos la gente hicimos una encuesta por lo que la gente se va y pues porque no daban pie con bola cuando leí yo ¿sabes una cosa? que yo no creo en esto esto lo manipularon porque aquí ninguna dice que ninguno se fue por tu carácter después yo me enteré de una persona que todas las que hablaban en contra de esa persona la sacaron estaban mintiendo y trataron de hacerme verla a mí lo que no era a eso la mentira no debe caer en ningún sitio y más cuando hay una amistad envuelta tú siempre debes de ir de frente aunque tú salgas pero ubicado pero de frente por eso es que la relación de amigo tiene que ser una relación sin agenda no tiene que ser la misma relación que existe entre el cielo y las estrellas así de limpia tiene que ser la relación definitiva yo te juego limpio o me tienes que jugar limpio yo no creo en la mentira yo 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 lo que pasa es que yo no entiendo que carajo tú sacas con mentiras porque si yo cada vez que te veo te meto en un paquete este y tú me vas a dar sin alguien me va a dar cinco pesos por cada paquete que yo pues yo me convierto en el más embustero del mundo pero eso yo estoy diciendo embustero o sea por ejemplo yo llevo aquí ¿de dónde estaba Annie? yo vengo y digo pues mira pues estaba en el mesón con Melvin y cuando salí un choque allí que gracias a Dios no pasó nada pero un choque bien feo y fue tener un tipo y me invito me invento la historia que se escuchó como esa pendeja entonces te miras en el espejo tú te miras en el espejo y el espejo se convierte en una burla después porque tú lo que estás viendo es un mequetrefe cuando te miras en el espejo como decía la canción para mentir hay que tener buena memoria porque tú tienes que sostener el embuste lo tienes que sostener con otra mentira como otra mentira y así cuando vienes a ver oye que tú no ves la primera vez que tú mientes y que tú haces que la persona crea esa mentira tienes que volver a seguir mintiendo eso es una cadena como tú dices eso es una cadena y mentir es lo que era el crucero mira entonces hay un yo en eso soy bien entonces hay un amigo testigo de eso yo soy claro en mi cosa mira entonces hay un muchacho un señor que es mitómano es embustero por ya está ya tenía adicción él tiene dos hijos que son sonidistas y son sonidistas profesionales y son buenos profesionales en eso que cosas más extraordinarias los hijos uno de los hijos tiene una hija y la niña nació este pues tiene defectos desde pequeña de todo la pobrecita y ese señor se ha dado la tarea de estar con esa niña y cuidar de esa niña que yo me quedo asombrado del respeto que hay que tenerle por eso pero están embustero una vez estábamos Dios mío dice que él estaba en la feria de Nueva York y entonces ¿qué pasó? y había mucha gente aglomerada en un sitio y él pasó y le dijo ¿qué está pasando aquí? y entonces uno dijo no que la estrella la bola del mundo que estaba había una torre bien grande de hierro y allá al final había una una esfera una esfera que era la bola del mundo y esa esfera se suponía que diera vuelta se detuvo según le dijeron y entonces que yo me iré así y dije sí y no hay quien arregle eso no yo me iré así entonces yo lo primero que hice fue que pregunté ¿quién por aquí tiene por casualidad un destornillador de estrías? ay santo y que me dijo yo tengo uno enseguida enseguida apareció uno yo tengo y se lo dio y el vino fue trepando y llegó allá arriba y tú sabes cuánto estaba la bola esa como doscientos pies y ese trepando y bajó ¿de quién es el destornillador de estrías? él ya se fue ah pues mira te lo regalo y cuando nos dijo eso fue al centro sur nosotros miramos así uno más porque a él se le salieron trescientos bueyes del baúl del carro ay Dios Señor no tú sabes lo que me dio el baúl del cielo tú sabes lo que me dio sí entonces entonces como estaba de noche yo comí un flashlight tal vez que yo ciega el otoño ¿cierto? empezó así y lo paraba pero que los bueyes tenían su nombre y decía Pepe y el buey porque era sordo porque era sordo él lo llamaba el asiento era sordo un buen sordo bueno pero una persona que es un novelista que es un escritor tiene que tener una mentalidad de embustero para poder crear pero sabe que es pero mira mira lo que tú dices novelista escritor sabe que lo que escribe es mentira o sea es que ay Dios mío Dani está hablando de un suceso real porque no le gustan las mentiras no 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 eso se llama producto de la imaginación de la autora pero entonces tú me vas a decir a mí no no lo dices tú a nadie que tú haces un papel de policía matas a un tipo y tú eres un asesino bueno tienes que pensar para hacer tu obra para hacer ese actor tienes que pensar como asesino tienes que ser un buen actor tienes que meterte en el papel que están haciendo y tienes que pensar como asesino pero eso es una cosa y él se la asesina en su contra perdona pero fíjate estos papeles de actores famosos ellos vivían su personaje 24-7 no se bajaban de él sí y lo hacían a propósito sí porque explicaban de que si tú te bajas te sales del personaje y vas a escena y vuelvas a entrar al personaje vas a cometer errores porque tiene todavía la mezcla de no de tu vida normal y la de ese personaje y es difícil volver a integrarse yo entrevisté a unos artistas hace poco de hecho de la obra de Peter la flauta mágica y una pregunta que le hice fue esa ¿qué tiempo te toma a ti bajarte o salirte de ese personaje? y me dice que toma tiempo toma dos o tres días tú tienes que adaptarte la voz que no se te pierda esa voz que le diste a ese personaje en específico que no se te pierda para cada vez que tengas que entrar y si hay más de un personaje en la obra acordarte que cada uno va con una voz diferente y va a actuar diferente entonces para mí no no debe ser muy gastor porque tú mantenerlo mantenerte dentro de un personaje y tu vida y tu vida normal ¿dónde quedó? dos o tres días ahí cuando tú eres un personaje cuando tú tienes una vida real que tienes que seguir evolucionando no creo que Dani se haya quedado en un personaje metido no mira nosotros lo que hacíamos era si yo hago un personaje y yo soy Jack y este es Bill y este John pues entonces si estábamos juntos todo el tiempo ey Jack John y nos llamamos por el nombre del personaje del personaje para entrarle al personaje esto lo hemos practicado nosotros si porque Peter Dani y yo y aquí mismo nos sentábamos y plan y empezábamos con eso hasta que caíamos en el personaje y seguíamos por ahí evolucionándolo eso es el que hay dentro de lo que hablamos anteriormente que era la pasión el sacrificio y el amor por el personaje si no te metes completamente en ese personaje no va a ser si no lo vives en carne no va a ser tan en carne en carne en carne no vives en carne pero sin que el personaje te robe tu propia personalidad o sea sin que le resta lo que tú eres sin que ese personaje vaya a limitarte a ti como como Walter Rivera en el caso de la flota mágica estaba el malote malote y una cosa me dijo él esa persona de malote me dice la muchacha que hacía otro papel quise alejarla porque la dulzura de ella me iba a afectar el malo que yo tenía que hacer en el papel de malote o sea le afectaba tenía que separarse de ella para recoger la dulzura esa es interesante eso Spoh el papel de Spoh él hacía eso se aislaba completamente se volvió en su personaje y nuestra capacidad de pensar se debe alinear a que si pensáramos correctamente nuestro país no estaría sufriendo tantas cosas los valores no se estarían perdiendo las familias estarían más unidas pensaríamos que la familia de ayer de antes o del ayer de nuestros abuelos era una familia más centrada más armónica y que el amor era el centro del universo de ellos es que vamos barranca no pensamos en nuestro país la función de la mayoría de los políticos es mentir esa es su función entonces le meten tantos embustes a la gente al pueblo que entonces después no pueden cumplir con el secreto porque hay un factor de identificación tú te has fijado que muchos pobrecitos muchos pobrecitos gente pobre están bien identificados con la iglesia católica entonces van a la catedral se deslumbran entiendes se deslumbran se identifican con que los cuentos aquellos de la cenicienta siempre la cenicienta se casaba con el príncipe no se casaba con Pepito el que cortaba caña o el árbol en la de eso todo es una maroma para cogerte la cabeza y envolvértela tú entiendes eso de tú vas a la catedral y vas al retablo grande al altar mayor cuando tú vas al retablo tú miras tú vas a ver en el altar mayor nombres de personas en el altar mayor nombres de personas y este es regalo de banco nombres en el altar mayor me traba la memoria cuando vas a la catedral yo fui a la catedral de San Juan que está al lado del hotel el convento el convento entonces yo iba con una boina punto yo estaba con una boina y entré para allá y me dicen tiene que quitarse la boina y yo ¿por qué? no, porque es una falta de respeto y el obispo no tiene una gorjeta puesta así mismo le digo el obispo no tiene una gorjeta puesta sí, pero ese es su vestimenta y yo le dije pues esta es la mía ¿cuál es la diferencia? entonces la madre estaba conmigo y yo le dije pues es que esta es la mía ¿cuál es la diferencia? o sea yo la tiro y yo le dije pero el obispo tiene un gorjeta puesta y bueno a día me pasó yo me voy a sentar así en el banco y me dicen no se puede sentar ahí ¿por qué? porque ahí va fulano y yo digo dígale a fulano que busque otro ladito pues yo me voy a sentar aquí que busque otro lado pues yo me voy a sentar aquí y perdona ¿sabes? y ya como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de canciones entre poema y canción en tratar de buena gana la literatura para la revolución que busque otro ladito 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 Gracias.